Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cooperativismo. Bueno, ¿por qué cooperativismo? Porque, número uno, porque Puerto Rico tiene una historia larguísima de movimiento cooperativo. Yo, de hecho, recuerdo en mi natal ciudad de Mayagüez cómo me rodeaba mi vida el cooperativismo. El supermercado donde solíamos ir era una cooperativa. La urbanización donde vivíamos y donde vivimos toda la vida era una cooperativa. O sea, nació de un movimiento cooperativo. Y Mayagüez tiene sus cooperativas de ahorro y crédito también como existen en todo Puerto Rico. Así que es todo un espíritu, es una cosa que realmente es importante. Y en un momento crítico como el que se encuentra Puerto Rico, definitivamente yo creo que el cooperativismo es algo a hacer crecer aún más. Y por eso me propongo que este programa sea bien educativo, bien informativo, que ustedes abran sus mentes y sus corazones al cooperativismo. Y veamos cómo el cooperativismo nos puede ayudar a superar muchas de las situaciones en las que nos encontramos hoy día. Me acompaña el doctor Heriberto Martínez Otero de Coopera, que es la cooperativa para la educación, reinvención y acción. Buenos días, Heriberto. Gracias por estar aquí. Buenos días, Delvijatí, a todo el público que nos está escuchando durante el día de hoy. También me acompaña el licenciado Rubén Lucena, quien es presidente y socio de Legal Coop, que es una cooperativa nueva. Así que vamos a estar hablando de lo que cooperativa es y de cómo los abogados se han unido en una cooperativa y lo que eso representa y los servicios que van a estar ofreciendo. Pero vamos a empezar a conversar con, vamos a iniciar esta conversación, debo decir, con Heriberto. Heriberto, vamos a hablar de lo que es lo que ha sido la historia del cooperativismo en Puerto Rico y por qué es tan importante. Claro, mira, Delvijatí, Rubén, un placer que estés aquí también con nosotros durante el día de hoy. Cuando hablamos de cooperativismo, lo que estamos hablando es de un movimiento que se organiza a través de unos valores y principios que van desde la autogestión, la democracia, la solidaridad, etcétera, para organizar empresas sociales que les permita de alguna manera satisfacer necesidades. Y esas necesidades pueden ser a partir de producir bienes y servicios o de consumir bienes y servicios. Por lo tanto, vamos a tener cooperativas que es para producir y cooperativas de consumidores para consumir. Esta, la historia del cooperativismo global es súper interesante, no nos da el tiempo para explicar, pero quería dar la página donde podéis encontrar mucha información histórica sobre el cooperativismo a nivel internacional y es la International Cooperative Alliance o la Alianza Internacional de Cooperativismo. Y ahí vas a encontrar mucha información sobre lo que es el cooperativismo a nivel internacional, cómo se ha ido desarrollando y dónde está en el día de hoy. Pero en Puerto Rico, Puerto Rico tiene una tradición de cooperativismo fuertísima. O sea, la primera cooperativa a nivel de América Latina que se conoce es una cooperativa puertorriqueña que se fundó en 1870 que se llamaba Amigos del Bien Público. Y está muy relacionada con asociativismo, por eso es que vamos a ver personajes, por ejemplo, como José Celso Barbosa, que a pesar de que en Puerto Rico se lo han apropiado ciertos sectores ideológicos para hablar únicamente y exclusivamente de estatus, la realidad es que el doctor Celso Barbosa también fue un gran cooperativista y participó de la fundación de esta cooperativa. Ya para 1890 podemos hablar de la Chosa Amiga, Sociedad Cooperativa del Ahorro Colectivo, la Anadería en Mayagüez. Estamos hablando de que todo esto es finales del siglo XIX, perdón. Ya se da el cambio de soberanía en 1898 y ya para 1908 tenemos la Liga Agraria de Puerto Rico. ¿Qué ocurre? Todo esto son organizaciones cooperativas que parten de unas premisas muy de la época, pero no necesariamente están vinculadas al cooperativismo moderno. Vamos a tener que el cooperativismo moderno va a encontrar como sujeto inicial al monseñor Anturio Parrilla porque el cooperativismo ya luego de los 50 se convirtió en el modelo de desarrollo económico esencial de lo que fue la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia Católica tiene algo que ver cuando se tiene que hablar del cooperativismo moderno, por eso vamos a encontrar que lugares como País Vasco, las empresas Mondragón están tan desarrolladas y tienen un vínculo histórico con el cooperativismo, pero ya entonces en Puerto Rico para la década de los 50 se convierte en política pública tanto del gobierno de Puerto Rico además de la doctrina social de la Iglesia y con esto se comienza a desarrollar un cooperativismo en Puerto Rico moderno con sus leyes de cooperativas, con sus estructuras del siglo XX y ahora siglo XXI y vamos a ver, por ejemplo, para darte la fecha, 1948 se funda la Liga de Cooperativas. La Liga de Cooperativas es una cooperativa de tercer nivel, pensémoslo de esta manera. Legal Coop y Coopera son cooperativas de primer nivel. Las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico son cooperativas de primer nivel. Cooperativas de segundo nivel, COSBI y seguros múltiples. ¿Por qué? Porque COSBI y seguros múltiples son cooperativas que los dueños de esas dos cooperativas son las cooperativas de ahorro y crédito. Y la Liga de Cooperativas de Puerto Rico es la cooperativa de tercer nivel que representa en términos de lo que es la creación de cooperativas, lo que es los análisis de política pública, representa al cooperativismo en general. Y cierro con esto. Ya desde los 50 estamos viendo un crecimiento muy vigoroso del cooperativismo. Vamos a ver que el siglo XXI nos trajo un montón de retos que van desde la crisis económica del 2006, la crisis financiera del 2008, pasamos por el huracán María, temblores, pandemia, y todavía hoy el cooperativismo en Puerto Rico sigue siendo sólido tanto en las áreas de ahorro y crédito como en las áreas de tipo diverso y representa una base estructural muy fuerte de lo que es la economía de Puerto Rico y lo que es la identidad puertorriqueña. Así que hoy, mientras vemos cómo montones de sectores de la economía de Puerto Rico retroceden producto de las circunstancias históricas, el cooperativismo en Puerto Rico sigue creciendo y le damos la bienvenida a Legal Coop que hoy el anuncio en los periódicos hay una cooperativa de abogados en Puerto Rico y es la primera en su espacio. Así que nada, tenemos cooperativismo para rato. Qué bien. Me gustaría, Rubén, ya que Heriberto ha hecho este magnífico resumen de la historia del cooperativismo en Puerto Rico, ¿qué los llevó a ustedes en este momento histórico a crear esta cooperativa? Cuéntame la historia de Legal Coop. Sí, bueno, antes que todo, buenos días a ti y a Heriberto. Mira, como menciona Heriberto, el cooperativismo tiene una tradición grandísima en este país y como parte, cuando yo termino mis estudios, de hecho mi papá era maestro de cooperativismo y llevo en las cooperativas toda la vida y cuando termino mis estudios comienzo a trabajar en la administración de fomento cooperativo y allí conozco al licenciado Rubén Colón que también trabajaba con cooperativas. Desde ese momento entonces hemos estado trabajando juntos sirviendo al sector cooperativo en diferentes facetas. Llevábamos ya desde el 2017, 2018, contemplando la idea de un bufete cooperativo, y de transformar lo que manejábamos como una oficina tradicional de abogados en una cooperativa. Una vez comienza la emergencia de COVID y demás, que entonces nos vemos obligados todos a quedarnos en nuestras casas, trabajar remoto y todo lo demás, pues tuvimos entonces el tiempo de formalizar lo que ya habíamos estado dándole algún pensamiento, particularmente porque nos interesaba en gran medida pasar de lo teórico a lo práctico. Nosotros hemos sido practicantes del cooperativismo desde toda la vida y entonces queríamos de algún modo no solo poder decirle a las personas que asesoramos mira, esto funciona, sino que decírselo ya desde la perspectiva práctica de que yo soy parte de esto y en efecto funciona. Así que pues nada, lo consultamos con los compañeros de oficina, todo el mundo lo tomó muy, muy, muy bien. Todo el mundo ha cooperado muchísimo en este proceso de incorporación y todo lo demás. Y entonces iniciamos las gestiones con los reguladores, con CEDECOB y con COSEC, para todo el proceso de registro y la incorporación. Y la verdad es que ha tenido muy, muy, muy buena aceptación. Tuvimos mucha cooperación y mucho apoyo de esas dos entidades gubernamentales, así como las personas de fuera de la oficina, pero que siempre nos han dado la mano. Y pues nada, ya para el 17 de junio, ya la hora de 2020, pues entonces quedamos finalmente incorporados como Legal Coop, que aunque verdad, un poco para aclarar lo que no es necesariamente la primera cooperativa de servicios legales en Puerto Rico, pero actualmente es la única. Habían habido unos modelos previos hace varios años atrás, muchos años, pero no había, luego de que esas cooperativas dejaron de existir, pues no había habido un nuevo intento de formar una oficina legal cooperativa y ahí está Legal Coop. Heriberto, háblame un poco sobre COOPERA. ¿Cómo fue creada y a qué necesidades va a responder? COOPERA es, COOPERA son las siglas de Cooperativa para la Educación, Reinvención y la Acción. COOPERA fue creada como una cooperativa de mujeres, una cooperativa de mujeres todas vinculadas al mundo de la educación. Ya COOPERA cumplió sus 10 años y buscaba, COOPERA como su fin inicial, era crear currículos, evaluaciones, prácticas de enseñanza, pero que partían de una visión constructivista. ¿Qué es lo que significa esto? Que es la acción del estudiante poniéndose en práctica para el aprendizaje. Es una visión que contrasta, por así decirlo, con las visiones más tradicionales del lecture, del profesor, el maestro, que da 50 minutos de clase, una hora de clase, el estudiante tiene que tomar notas, acepta todo lo que el maestro o maestra dice y continúa hacia adelante reproduciendo en los exámenes lo que dijo la maestra. Todo esto muy vinculado a lo que sería la educación bancaria, que nos hablaba Freire en algún momento dado. Y COOPERA surge como una cooperativa de mujeres que interesaba hacer el cambio desde el cooperativismo, pero para un propósito muy particular, y es crear el sujeto cooperativo. Algo que, y ahí entonces hace, yo me integré este año a COOPERA, y parte de la discusión y por una de las razones fundamentales por la cual yo quise participar, es porque coincidí en el diagnóstico de que en Puerto Rico tenemos un movimiento cooperativo muy vigoroso, un movimiento cooperativo que ya está extendido por toda la isla, pero estábamos viendo, por ejemplo, que si buscamos, para dar un ejemplo concreto, yo soy socio de CAWASCO en la cooperativa de ahorric crédito de CAWAS, y tenemos cooperativas de ahorric crédito por toda la isla. Sin embargo, cuando se habla de la educación cooperativa, que las cooperativas deberían brindar, lo que se busca siempre es la parte económica. Las cooperativas de ahorric crédito son buenas para el país porque ofrecen mejores servicios, trato preferencial, trato directo, y las personas que pertenecen no son consumidores, son socios. Y todo esto es cierto, pero no se va al más allá que es el proceso a través de la educación crear el sujeto cooperativo, crear ese cambio social a través de la educación con respecto al sujeto. Y ese es el fin, yo te diría, que primordial de COOPERA es continuar analizando los procesos de educación, entendiendo lo que es el país, entendiendo lo que es nuestro cooperativismo, y empezar a formar sujetos cooperativos para que muchas de las situaciones que tenemos hoy, producto de esta competencia desmedida, de valores neoliberales capitalistas que están siempre montados sobre la idea de producir para obtener más, adquirir más y ganar más, ir poco a poco rompiendo eso con un nuevo sujeto que sea solidario, que sea democrático, que tenga los valores de la autogestión, la visión de comunidad, etc. Porque si no educamos a la gente, pues, porque tú puedes ir hoy, lo que pasa es que muchas veces, bueno, decir cooperativa, si tú no entiendes lo que es, y lo que es esa filosofía, y a dónde te lleva, pues es muy fácil como ir a cualquier banco, y tú decir, pues entro aquí, tengo mi dinero aquí, pero si no estás entendiendo lo que es esa filosofía, y lo que hay detrás, y cómo transforma al ser humano, a su colectividad, a la sociedad, pues entonces no llegamos a ninguna parte, y nosotros estamos en un momento, a mí me sorprende cada día, y me emociona, y me da esperanza, esta generación que se levanta, la cual está tomando el país en las manos, es una generación en la que yo estoy viendo mucha solidaridad, como si hubieran traído ese chip, ¿verdad? Como si es algo que es intrínseco de ellos, te doy un ejemplo, yo llevé a mi hija, hoy al fisiatra, porque se accidentó, y tiene un tobillo, en un poquito de mal estado, y la llevé en sillón de ruedas, y una joven nos ayudó, nos abrió la puerta, y entonces yo le di las gracias, y ella me dice, y ella simplemente era una paciente, en el sitio en que fuimos, entonces había que ver, la solidaridad que ella mostraba, y la conciencia que mostraba, de esa solidaridad, no, no, si yo estoy aquí para servir, ella estaba allí para atenderse, pero ella tenía una conciencia clara, de que había dos personas, que necesitaban ayuda, y que ella quería ayudar, y que ella quería sostener, y yo cada día, estoy viendo más y más eso, ese tipo de actitud, fuerte, fuerte, que me impresiona muchísimo, entonces si educamos, ¿verdad? El trabajo es muy fácil, tengo que hacer una pausa, no se vaya nadie, regresamos en breve, estamos de regreso, en Delvis Grisel y compañía, y continúo esta conversación, si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirle que hoy converso sobre cooperativismo, un tema que me apasiona, que me parece muy importante, sobre el que debemos estar educados, y sobre el que tenemos que conversar, tenemos que hablar de cooperativismo, porque a mí siempre me preocupa, que las palabras se van volviendo huecas, porque uno se acostumbra a la palabra, y a veces después uno no sabe ni lo que la palabra quiere decir, pero uno la sigue usando, y hay que agarrar esa conciencia, así que para eso hoy estoy conversando, con el doctor Heriberto Martínez Otero, de Coopera, que es la cooperativa para la educación, reinvención y acción, y con el licenciado Rubén Lucena, quien es presidente y socio de Legal Coop, Rubén, quisiera que me reaccionara, a las palabras de Heriberto, sobre el asunto de educar un sujeto cooperativo, No, totalmente de acuerdo, o sea, imagínate, como hijo de maestro de cooperativismo, no me queda de otra, porque así fue que lo vivía, y estoy totalmente convencido, de que la educación, no solo como principio cooperativo, sino como un derecho, de los seres humanos, es un mecanismo invaluable, para no solo promover el cooperativismo, sino para promover ese sentido de solidaridad, que mencionabas ahorita, respecto a los jóvenes de hoy en día, y desde esa perspectiva también, es verdad, que nosotros no planteamos y nos cuestionamos, cuando estábamos en el proceso de incorporar a Legal Coop, porque el cooperativismo viene a romper con este paradigma, del individualismo, como norte, y la propuesta es la antítesis al individualismo, es el cómo al unirnos, el cómo al producir, de forma que nos beneficie a todos el resultado final, pues podemos obtener una mejor calidad de vida, una sociedad más equitativa, y en ese sentido, y en donde más, como mencionaba Heriberto, hay un movimiento de cooperativas de bienes y servicios, que se va dirigido al consumo, y el más conocido son las cooperativas de ahorita, y por ahí uno que va dirigido a la producción, y es ahí donde yo creo que más se puede percibir, cómo el trabajo de todos, que cada socio aporta a la cooperativa, y hablando ya específicamente de Legal Coop, el trabajo que cada uno de nosotros los socios aportamos a la cooperativa, cómo al final del día entonces eso redunda en beneficios para nosotros mismos, que fuimos los que aportamos ese trabajo. Así que yo creo que en la medida en que la educación, sirva de instrumento para abrir las mentes y la conciencia de las personas, a que existe un mecanismo alternativo, que en mi opinión es mucho más efectivo y más simpático, a lo que son las aspiraciones del ser humano como individuo, porque es interesante, como es del colectivo el ser humano como individuo, entonces sale más beneficiado, me parece que la educación es fundamental en ese proceso. ¿Y cómo aspiran ustedes a servir al país en las necesidades que hay ahora mismo en términos legales? Porque ustedes, esa cooperativa me parece, y por lo que leí en el comunicado, se va a convertir en algo realmente fundamental y base, sobre todo para empresas nuevas que puedan necesitar ese apoyo para desarrollarse, y ustedes proponen que sea de forma cooperativa. Explíqueme un poco a qué ustedes aspiran, dónde quieren llegar. Pues mira, nosotros, gran parte de lo que nos mueve, ¿verdad?, esta iniciativa, es esa identificación que hicimos, de que si bien el movimiento cooperativo en Puerto Rico es un movimiento sólido, ¿verdad?, y histórico, había unas necesidades, no solo de la parte educativa, sino también de esta parte técnica, de asistir a estas personas que a lo mejor por desconocimiento, o por miedo, o por la razón que sea, pues no se atreven a dar ese paso, ¿verdad?, a explorar el cooperativismo como una alternativa, organización de negocios nuevos o existentes, como el caso de nosotros. Y en ese sentido, pues nosotros queremos, ¿verdad?, servir de instrumentos, de herramientas para esas personas, ¿verdad?, que quieran explorar el cooperativismo como una alternativa de organización empresarial, que así lo hagan, y poder apoyarlos desde el ámbito legal. También estamos preparando una serie de seminarios, ¿verdad?, y de cursos para ofrecerlos a través de, sea de webinars, o de, como ahora todo, ¿verdad?, este asunto virtual al que estamos sometidos por la pandemia, pues también un poco ayudar en esta parte de la educación, como menciona Heriberto, ¿no?, como instrumento de cambio. Heriberto, y ustedes, me hablaste de educación, háblame ahora de reinvención y de acción. Nosotros ahora mismo, pues buscamos, buscamos impactar diferentes áreas que tengan la necesidad de reinventarse para llevar a cabo sus procesos. Ejemplo concreto, llevamos meses, y esto yo creo que también el licenciado ha pasado por lo mismo, llevamos meses donde prácticamente hemos tenido que mover todas nuestras funciones a el concepto de webinars, Microsoft Teams, Google Meet, o sea, hemos tenido que digitalizar todo nuestro proceso de ofrecer nuestros servicios. ¿Quién es nuestro mercado meta en este momento? La gran mayoría de las maestras del país, que al igual que todos nosotros, hemos tenido que pasar por un proceso de digitalización, pero viene la gran pregunta, ¿cómo yo le digo a una maestra que lleva 22 años en el salón de clase enseñando cálculo y precálculo con sus procesos, con sus estudiantes, una maestra de excelencia como montones de maestras de matemática que yo conozco? Y con su pizarra. Y con su pizarra, y con el contacto directo, y saber qué le pasa a este estudiante que no se siente bien hoy, o las situaciones que pasa en un salón de clase, para aquellos que hayamos dado clase, ¿no? Paréntesis, y esto siempre me gusta decirlo, yo fui maestro de matemática por nueve años, los mejores nueve años de mi vida, por eso mi solidaridad siempre con maestras y maestros de matemática es bien marcado, o sea, esto es para todos los maestros, pero siempre uso, de ejemplo, el maestro o la maestra de matemática por razones personales. Exacto. Y de momento le decimos a la maestra, maestra, ahora tienes que irte a tu casa en una computadora a dar clases por internet. Y lo primero que se encuentra la maestra es que no tengo pizarra, no tengo contacto directo con mis estudiantes, tres, cuatro estudiantes no tienen internet en la casa y el que tienen es un celular que tiene que ser compartido entre los hermanos. De momento me dice el departamento de educación, pues hazlo en un módulo y que el estudiante cuando puede entonces lo haga y tú entonces lo evalúas, pero ¿en qué estamos convirtiendo nuestras maestras entonces? En meras espectadoras para evaluar módulos y darle una nota a un estudiante. O sea, es un proceso bien complicado y las diferentes socias de cooperación hemos desarrollado, hemos desarrollado diferentes estrategias para diferentes materias en los cuales nosotros podamos darle talleres a todas esas maestras y maestros de Puerto Rico para que puedan integrar actividades y dinámicas a el nuevo salón virtual y lograr algún tipo de educación constructivista que mencionaba al principio, pero con los estudiantes a la distancia. Hay muchas cosas más por resolver, pero entonces nuestra función como cooperativa es seguir pensando, seguir desarrollando y seguir creando estrategias para que diferentes sectores de nuestro país que han tenido que moverse a una digitalización forzada por la pandemia puedan continuar brindando unos servicios y se sientan apoyados desde el punto de vista de lo que es la evaluación, de lo que es la la estrategia para la educación de lo que es la economía, que es entonces el área que yo estoy trabajando ahora. Cómo entonces nosotros vamos a ayudar a estas personas a saber a qué cooperativa ir, saber qué servicios económicos o financieros pudieran requerir, cómo las personas pueden acceder a ciertos programas federales con lo con el CERSAC y otros procesos que se han ido, que se han ido desarrollando a raíz de la pandemia. Así que de nuevo nos hemos convertido en algo muy multifacético, pero el espacio primordial que estamos trabajando es con la educación y con un segmento que nuestro país muchas veces se olvida, que son nuestras maestras. Siempre que hablamos de educación hablamos de los niños y esto es importante, no estoy diciendo que no me malinterpreten, pero siempre es centrado en el estudiante y se nos olvida que las personas que educan a los estudiantes no son máquinas, no son inteligencia artificial, son seres humanos, como decía el licenciado, son individuos que sienten que padecen y que tienen necesidades y ese es el grupo que en este momento nosotros estamos buscándole estrategia y darle servicio para la reinvención y para la acción. Rubén, ¿cómo ves que entrelaza lo que ustedes hacen con lo que hace Coopera? Pues mira, yo creo que desde una perspectiva distinta, pero con un fin muy similar, porque si bien Heriberto lo plantea desde la óptica del maestro ya como educador, o sea, como persona que lleva el pan de la enseñanza, nosotros en cierta medida, esa es parte no solo de los principios que tenemos que, verdad, y que queremos manifestar a través de la cooperativa, sino que yo creo que una función importante de nuestra profesión es básicamente, verdad, asesorar, aconsejar y qué mejor que hacerlo a través de un instrumento tan efectivo y tan eficiente como lo es el cooperativismo. Así que yo creo que son posturas muy similares y enmarcadas dentro de una filosofía que permite, verdad, el que haya estas dinámicas desde diversos sectores, porque como planteaba Heriberto al comienzo, el cooperativismo está tan ramificado y es tan amplio, verdad, que permite una interacción entre un sector y el otro atado por la propia filosofía cooperativista. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, quiero que conversemos un poco sobre cómo el cooperativismo en general, verdad, porque ustedes son dos cooperativas que van a cosas bien importantes, desarrollo de organizaciones y de empresas, pendiente coopera a la educación, a la reinvención, a la acción. En este momento en el que nosotros estamos confrontando, confrontados con un Puerto Rico distinto, con unas situaciones distintas, con cada día más abandono al ciudadano, cada vez el ciudadano está más solo. Esa es la realidad. ¿Cómo ustedes proponen que el cooperativismo va a impactar esta situación? Y si es el cooperativismo la salvación realmente de esta situación por la que nosotros atravesamos. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso y seguimos conversando sobre cooperativismo con el doctor Heriberto Martínez Otero y con el licenciado Rubén Lucena. Bueno, les había lanzado una pregunta en el segmento anterior que tiene que ver con si ustedes creen que el cooperativismo es la punta de lanza, es la solución, es lo que es para la situación específica, política y social que vive Puerto Rico. Mira, voy a, con mucho respeto al licenciado, voy a utilizar como ejemplo el Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico. El Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico en un momento dado era lo que se conoce como colegiación compulsoria y por decisiones de política pública, esto fue a los tribunales, etcétera, ahora es una colegiación voluntaria. El argumento era que yo no puedo obligar al licenciado ni a Delvis a pertenecer a una superestructura para regular la profesión y nada, lo que había detrás de eso es también buscar, y esta es mi opinión muy particular, es buscar debilitar instituciones que por siglos, como puede ser el caso del Colegio de Abogados, le han servido bien al país. ¿Qué ocurre? El cooperativismo viene a ser la respuesta, pienso yo, montada sobre el derecho de asociación para aquellas personas que todavía apostamos por lo colectivo, ya que entonces, como tú mencionabas, Delvis, hace un momento, ya que estamos en un proceso donde se busca atomizar al individuo, donde se busca hacer al individuo cada vez más vulnerable, más solo, en una situación sumamente precaria, porque recordemos que esta creación del sujeto individual ya lleva décadas y comienza con lo que podríamos llamar, en términos de lo que es en economía, el neoliberalismo. Por ejemplo, pensemos, y hagamos un poco de memoria, y esto muchas personas lo cogen liviano y a chiste, pero es muy serio, pensemos en una película como Rambo, ¿no? El sujeto musculoso que con una cuchilla y en la selva puede sobrevivir con todo lo que le rodea, y es el hombre que toma decisiones, que es acertado, es el hombre que es exitoso, y se creó toda una idea de cómo debería ser el individuo y por qué el individualismo es importante, porque el individualismo es la única manera en que se puede potenciar lo mejor de cada persona, y al final del día eso es bueno para la sociedad. Y así vamos a ver que en términos de proyectos culturales, el individualismo a nivel global, y sobre todo en Puerto Rico, fue una línea directa, ¿no? Pensemos en las privatizaciones bajo el Rossellato 1.0 en los 90. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vemos que llega la crisis financiera del 2008, vemos los retos del calentamiento global, vemos los retos de los políticos ineficientes, los ciudadanos poco a poco se van dando cuenta de que la salvación no es individual, de que hace falta un trabajo colectivo, de que hace falta que nos unamos para buscar metas comunes, y a través de esas metas comunes lograr lo que siempre hemos aspirado, que es una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, el cooperativismo, pienso, que ha logrado consolidarse en tiempos de crisis, porque, como decía, creo que Rubén lo dijo ahorita, el cooperativismo se ha convertido no en una posibilidad, sino prácticamente en la única alternativa para diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Ustedes mencionaron ahorita sobre una nueva generación. Aquí tenemos una nueva generación, mis estudiantes, que tres cuartas partes de su vida ha sido crisis económica. O sea, tengo estudiantes que ellos no recuerdan, o sea, no vivieron un Puerto Rico donde por lo menos se podía hablar de crecimiento económico moderado y algún tipo de creación de empleo. Para ellos eso nunca existió. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el cooperativismo hoy en Puerto Rico no es otra cosa que la manifestación institucional, instrumental y empresarial de aquellos que creemos que el colectivo es lo único que puede garantizar que nosotros podamos continuar hacia adelante a pesar de los retos tan inmensos que tenemos, porque es obvio que hay calentamiento global, es obvio que ante una administración como puede ser la administración muy agresiva del presidente Trump o todos estos vaivenes económicos y financieros que estamos viviendo que la mayoría de la gente no entiende por qué somos técnicos, como único podemos darle respuesta a estos retos gigantescos es a través de la acción colectiva. Si buscamos hacerlo desde el punto de vista individual, vamos a fracasar como han fracasado todos los que nos han intentado. Es que de verdad yo pienso que el asunto de ese individual es contra la naturaleza humana. El ser humano es gregario. O sea, ¿cómo es eso de que tú puedes hacerlo todo individual si tú naces, vives, te desarrollas en familia? O sea, es que es absurdo. Y lo que me parece más absurdo es que nos hayamos tragado el cuento durante tanto tiempo. Rubén. Sí, no, yo coincido. Yo creo que se generó todo un culto al individualismo y el egocentrismo se marcaba como la panacea del desarrollo. Sin embargo, eso tenía un doble filo y era un filo peligroso y era el de la desigualdad. Generó todo este culto al individualismo, ha generado una desigualdad enorme. Y, como bien menciona Heriberto, un poco tocando el punto que trajo Delvis en cuanto a la solidaridad de los jóvenes y de esta generación, y es que precisamente a esa generación le ha tocado vivir el margen más grande de desigualdad que ha visto la humanidad. Así que entonces están utilizando el mecanismo natural, que es la solidaridad. O sea, si nos ayudamos unos a los otros, podemos enfrentar todos estos retos. Retos tan simples como, por ejemplo, poder pagar una renta a los universitarios para poder hospedarse. O sea, antes todo el mundo aspiraba a hospedarse solo. Ahora, de momento, para poder pagar un apartamento tienen que quedarse cinco o seis personas porque los costos de vida son tan altos y los salarios son tan bajos. Y eso por plantear un ejemplo sencillo y muy simple. Pero esa desigualdad que ha ido generando el individualismo como punta de lanza ha llevado entonces a que la sociedad se comience a replantear si ese modelo es efectivo. Y eso ha comenzado, como bien indican ambos, por las generaciones más jóvenes. Pero también por los que hemos estado viviendo a lo largo de todas estas décadas, esa transformación que, a mi punto de vista, ha sido extremadamente acelerada. ¿Verdad? Si tomamos en consideración que en los años 90 estamos viviendo, ¿verdad? Un boom económico. Podrán argumentarse si era real o era ficticio, pero la realidad es que la economía estaba en unos niveles muy saludables, ¿verdad? Según los indicadores que se utilizan para esas cosas. Y vemos ya que en cuestión de 20 años, 25, ya se había desplomado todo aquello que veíamos, ¿verdad? Como ese gran logro del individualismo. Así que, ciertamente, yo estoy convencido como persona, como profesional y como puertorriqueño que la alternativa real e inmediata que tenemos a esa desigualdad y a ese modelo de individualismo es el cooperativismo, sin duda alguna. Entonces, quiere decir, ¿cuántos años? O sea, tenemos un siglo, más un siglo de cooperativismo, porque tenemos todo el siglo XIX y lo que va del XX, bueno, tenemos montones de años de cooperativismo. 150. 150, imagínate. De hecho, 170, registramos la primera cooperativa en Puerto Rico o el equivalente. Bueno, es que te voy a decir que la matemática nunca ha sido lo mío. Me alegro que tú seas tan bueno en matemática, porque yo, te voy a decir, cuando yo estaba en la universidad y alguien me decía alguna cosa matemática, y él decía, ¿por qué tú crees que yo estudié teatro? Nunca fui buena para la matemática, pero bueno. Entonces, lo que yo me estoy planteando con todo esto es que en este momento histórico, algo, fíjate, como ha sobrevivido el cooperativismo, y tú estuviste describiendo al principio, Heriberto, lo sólido que es el cooperativismo en Puerto Rico. Yo quiero que tú me expliques por qué ha mantenido esa solidaridad, si es precisamente por la filosofía cooperativista o por alguna otra cosa. Y a los dos les quiero dirigir la pregunta si en este momento hay algo importante que debe ocurrir con el cooperativismo, que es llevarlo a la superficie en la discusión pública, con más visibilidad, con más impacto de conocimiento de lo que es. Mira, David, para contestar la primera pregunta, no hay una definición totalmente aceptada de por qué el cooperativismo en Puerto Rico ha demostrado tener cierta solidez que no es normal en otras partes del mundo. En algunos sí. Yo te diría que por la trayectoria histórica de Puerto Rico, el cooperativismo en Puerto Rico es endémico. En 1870 podemos hablar de un cooperativismo formal, un cooperativismo formalizado y registrado. Pero antes de eso, recordemos que aquí hubo el primer trauma, llegada de los europeos a Puerto Rico. Había ya una gente aquí que tenía unas formas de vivir y en Puerto Rico se convirtió prácticamente en una economía de enclave, una economía extractivista para sacar oro y plata bajo la institución de la esclavitud. Luego de que el oro y la plata se cagaban en Puerto Rico, aquí tuvimos siglos de lo que se conoce como olvido metropolitano. Y la gente que estaba en Puerto Rico sobrevivía y se organizaban de manera colectiva. El cooperativismo formal no es otra cosa que poner a nivel de ley y a nivel de instituciones espacios de producción de servicios, de bienes y servicios y formas de vida que ya teníamos en Puerto Rico previamente. Lo que hicimos fue que recogimos la experiencia, lo montamos sobre una ley y a base de eso pues se va dando un recorrido histórico bien interesante con sus altas y sus bajas, pero se ha demostrado que en Puerto Rico hoy la gente confía en sus cooperativas. Por ejemplo, el cooperativismo de los recréditos hoy ya tiene más de un millón de cuentas de socios. Ha continuado aumentando sus activos. ¿Por qué? Porque pienso que hay algo, y esto que voy a decir ahora es medio metafísico y medio pseudocientífico, pero pienso que hay algo en el inconsciente colectivo que reconoce que aunque podemos recibir apoyos de fondos federales, aunque podamos tener un buen gobierno para crear un estado de bienestar, hay algo en el inconsciente colectivo que sabe que lo único que nos queda en Puerto Rico al final del camino, después de procesos como los huracanes, desastres naturales, etcétera, somos los unos a los otros. Y yo creo que eso es lo que entonces el cooperativismo refleja de manera institucional. Con respecto a la segunda pregunta, bien breve para darle el espacio al licenciado, este fin de semana las noticias fueron Fidecoop, Fondo de Inversiones de las Cooperativas, que tiene 40 millones que va a estar inyectando en la economía de Puerto Rico. Hoy tenemos la noticia, y lo felicito nuevamente, de Legal Coop, que es una cooperativa de abogados que incluso, ustedes saben que estoy muy vinculado al movimiento, hoy más de siete personas me enviaron el clip del recorte y yo no, ya leí la noticia de Legal Coop, pero te lo comento Rubén, mi WhatsApp hoy se inundó con la noticia y con el clip, está todo el mundo bien entusiasmado y bien contento con lo que ustedes están haciendo. Así que yo pienso que Delvis tiene razón en que se puede hacer un poco más, siempre hay espacio para mejorar, pero pienso que el cooperativismo hoy está muy presente en Puerto Rico. Yo creo realmente que está en la superficie, es cuestión de mantenerlo en la superficie. Exacto, por ejemplo, Seguros Múltiples sigue siendo líder cuando la gente va a escoger el seguro para su vehículo. O sea, estamos ahí. Quizás lo que tú estás diciendo es que se ven todavía estos esfuerzos de visibilización muy atomizados, seguros por aquí, cooperativa por acá y quizás no nos estamos, y esta parte te doy la razón, no nos estamos proyectando como un ecosistema cooperativo. Nos estamos proyectando como empresa cooperativa aquí, empresa cooperativa en otro lado, que eso es bueno, pero todavía la gente no tiene la percepción de que cuando tú entras al cooperativismo no estás entrando a una cooperativa, estás entrando a todo un ecosistema y pienso que en eso tienes un punto de que hay que visibilizarlo. Y a una filosofía, y que lo que yo creo es que eso es lo que es importante, esa conversación sobre lo que es la filosofía cooperativista y cómo nos puede ayudar en este momento histórico, porque, como yo les decía ahorita, pienso que visibilizarlo es que la palabra sea entendida. Tengo que pausar porque me pasé por mucho del tiempo, pero continuamos con esto en breve. Estamos de regreso en Delis Grisel y compañía. Yo les decía para terminar, para redondear lo que estaba diciendo, que a mí lo que me preocupa es cuando las palabras se normalizan de forma excesiva, pierden el significado, porque de pronto, sí, voy a la cooperativa como voy al supermercado, pero no entiendo lo que hay detrás de todo eso. Y a mí lo que yo quiero decir es que en este momento histórico, el trabajo que ustedes hacen, pues es importante que la gente entienda lo que es y lo que hay detrás, ¿verdad? Esa educación de lo que es el concepto, de lo que es la filosofía y lo que es una forma de vida, es un estilo de vida. El cooperativismo es un estilo de vida que impacta al individuo, a la familia, a todo el mundo. Y si tú tienes esa conciencia de que, entonces eso es lo que yo digo, que hay que enfatizar y sobre lo que hay que conversar más, porque es como, bueno, pues está LegalCoop, está que todo el mundo dice, pues sí, la cooperativa, la cooperativa, pero ¿qué hay detrás de eso? Es importante, pienso yo, ¿verdad? Que llevar esa conciencia a la gente de que tengan con más fuerza en su corazón y en su mente lo que el cooperativismo puede hacer por el país, eso es a lo que yo me refiero. Rubén. Sí, mira, en cuanto a la solidaridad del cooperativismo, yo creo que Heriberto menciona lo que es muy importante y es la confianza, o sea, el sistema cooperativo, la filosofía cooperativa, en primer lugar, es inherentemente democrática, o sea, que es justa y es transparente, así que eso inspira confianza en los socios, eso inspira confianza en las personas que la componen, pero además, esa solidaridad viene dada, ¿verdad? por esa confianza viene dada, perdón, por la presencia que han tenido las cooperativas a lo largo, ¿verdad?, de la historia en momentos difíciles y Heriberto menciona algunos, ¿verdad?, como María, los terremotos y demás, pero ese ejemplo es, yo creo que es muy importante porque después de María las cooperativas de Orril Crédito, ¿verdad?, que son la punta de lanza del movimiento cooperativo en Puerto Rico, muchas de ellas en menos de 24 horas ya estaban operando, ya estaban ofreciendo servicios porque no dependen de una ente central, ¿verdad?, sino que ellas son locales, pertenecen al lugar en donde están establecidas y eso les permitió ofrecer servicios inmediatamente y así hay montones de ejemplos, ¿verdad?, la cooperativa de camioneros con la distribución de diésel y otros muchos ejemplos y eso se traduce en confianza de las personas, están ahí y lo ven y esa presencia, ¿verdad?, el cooperativismo de Orril Crédito en Puerto Rico tiene actualmente aproximadamente un millón de socios, así que de una forma u otra mucha gente en Puerto Rico ha tenido contacto con algún tipo de forma de cooperativa, ¿verdad?, que son las de Orril Crédito que han sido las más populares y las de más penetración a nivel del país y eso ha permitido que se reconozca, yo no tengo duda de que donde quiera que pongan, veamos los dos pinitos, veamos los símbolos cooperativos, todo el mundo sabe que se trata de una cooperativa y eso me lleva al segundo punto, ¿no?, en términos de los cambios que requiere el cooperativismo, mira, yo diría precisamente que partiendo de ahí, de ese reconocimiento que ya, ¿verdad?, por virtud de las cooperativas de Orril Crédito o de seguros múltiples de esos sectores que ya tienen unas raíces profundas en la sociedad puertorriqueña, lo que yo entonces sí, ¿verdad?, veo como el próximo paso natural a dar por el cooperativismo es dar a conocer o dar, no dar a conocer, sino tratar de fomentar los otros sectores, ¿verdad?, del cooperativismo que a lo mejor han quedado un poco, ¿verdad?, menos desarrollados, ¿verdad?, por cuestiones, como mencionabas ahorita, históricas, ¿verdad?, a las que se le dio prioridad y a quién no, y yo creo que este es el momento, ¿verdad?, del cooperativismo, entonces, retomar y organizarse, como mencionaba Heriberto, de forma tal que se pueda percibir como una red, como un ente completo que abarque todos los sectores, ya no solo el sector financiero, ya no solo el sector de seguro, sino además el sector de trabajo asociado, ¿verdad?, los distintos sectores del sector de vivienda que tuvo un boom en los años 70, volver otra vez a retomar ese desarrollo de vivienda cooperativa, ¿verdad?, con toda esta problemática de acceso a la vivienda, así que, en ese sentido, pues, esa sería, ¿verdad?, el cambio más importante que yo creo que el cooperativismo debe plantearse como un movimiento. Rubén, sé que ustedes van a tener unas actividades importantes en este día de forma virtual, en estos días, ¿me puedes dar información para beneficio de los, de los radioescuchas? Pues mira, sí. Van a tener algo virtual, ¿no? Nosotros estamos preparando, sí, unos seminarios virtuales, este, la fecha y hora se van a estar anunciando en nuestra página legalcooppr.com, este, porque no tengo todavía la confirmación de las horas y las fechas, pero, en ahí, y en nuestra página de Facebook, ¿verdad?, Legal Coop, también vamos a estar publicando la fecha, las horas y los temas que vamos a estar tocando en esas, en esos seminarios. Ok, Heriberto. Eso fue como un paréntesis ahí para aprovechar, como estamos en el último segmento, hice ese paréntesis con Rubén para que me diera, ¿verdad?, información de beneficio para que las personas se integren a Legal Coop. Algo bien importante que están haciendo las cooperativas en este momento y que hay que seguirle el rastro durante estos próximos meses es que se están haciendo muchas actividades para que los diferentes partidos políticos que están ahora aspirando en este proceso electoral en noviembre asuman como parte de su plataforma las reivindicaciones del movimiento cooperativo. Y esto es bien importante porque, como mencionaba el licenciado, las cooperativas están por toda la isla, las cooperativas son parte del lugar donde se crean y en esos lugares vamos a tener personas de todos los colores, ideologías, religiones, etcétera. Y es bien importante que podamos escoger el cooperativismo y elevarlo a un punto más allá de la política para convertirlo en sentido común. Es bien importante que cuando le preguntemos desde el partido de gobierno hasta los partidos de oposición cuál es su posición sobre el cooperativismo, todos puedan decir en el tema del cooperativismo estamos de acuerdo, estamos dispuestos a establecer la legislación necesaria para que el modelo siga avanzando y vamos a ser respetuosos con la autonomía del movimiento porque Rubén sabe que cuando nosotros nos metemos dinero en el cooperativismo nosotros trabajamos con gente de todos los partidos políticos y qué es lo que a mí me gustaría y cuál es la aspiración yo diría de todo cooperativista que primero podamos decir que somos puertorriqueños después que somos cooperativistas y después que soñamos del partido político que queramos ser cada cuatro años porque la democracia ¿verdad Rubén? la democracia en las cooperativas es anual y es el fundamento uno de los fundamentos unos pilares del cooperativismo es precisamente la democracia así que claro las elecciones son cada cuatro años el cooperativismo es anual y de paso este año nos toca bueno el caso es que ahora que tú mencionas esta política ¿qué opinan ustedes de la propuesta de Eduardo Batia con el asunto de la autoridad de energía eléctrica y este asunto de que sean la creación de cooperativas los que se hagan cargo de energía eléctrica o sea que se transforme eso a movimientos cooperativos ¿cómo ustedes ven eso? bueno de mi parte te puedo decir que nosotros trabajamos bastante de cerca con el desarrollo de esa legislación y de otras iniciativas similares ¿verdad? para crear cooperativas en los servicios esenciales y a mí me parece que es un paso muy correcto en la dirección correcta pero otra vez debe ir de la mano no solo de la organización en términos de la producción de ese bien sino que a nivel de la organización de la entidad que va a ofrecer esos servicios ¿verdad? pues es importante tomar en consideración ¿verdad? los empleados y las empleadas que están actualmente ahí así que que es un ejercicio no solo de creación de cooperativas sino que yo creo que el modelo debería moverse ¿verdad? a que los servicios esenciales en el país a lo mejor puedan mirar hacia el cooperativismo como una forma de organización distinta a la que ya tenían y que evidentemente ¿verdad? pues no funcionó por una razón o por otra pero sí de hecho muchas de las cuando tú estudias la historia ¿verdad? de estas cooperativas de energía muchos lugares en Estados Unidos en áreas lejanas de Alaska en las áreas centrales de Kansas Nebraska tienen energía eléctrica gracias a que existen cooperativas de energía eléctrica porque allá no llegan los servicios de energía eléctrica o sea no hay una infraestructura de energía eléctrica allí que le sirviera y esos ciudadanos se unieron creando sus cooperativas y así es que tienen el servicio así que no es un modelo ¿verdad? desconocido desconocido no estamos inventando la rueda claro y por el contrario es un modelo probado con resultados en donde los socios son los dueños y controlan y manejan ese servicio ¿verdad? por el cual van a pagar así que entonces hay un beneficio mutuo el 42% de la oferta energética en los Estados Unidos son cooperativas como bien mencionaba el licenciado casi todo el centro de los Estados Unidos son cooperativas voy a ser un poquito controversial yo no soy de los que piensa que mover algo de lo público al cooperativismo debamos llamarlo privatización como bien Rubén menciona estamos colectivizando un patrimonio que esté en manos del Estado lo estamos poniendo en manos del público de los ciudadanos de los consumidores yo me opongo a la privatización de la autoridad de energía eléctrica como puede ser lo de Luma Energy el contrato de Luma Energy pero estoy completamente a favor de que o convirtamos la autoridad de energía eléctrica en una cooperativa o que el propio público se organice ya sea a través de sus urbanizaciones consejos vecinales incluso los municipios pongan placas solares y decidan crear cooperativas para la generación energética me parece que eso es saludable para el país y eso nos empodera porque una cosa es cuando el Estado es el intermediario ofreciendo servicios y otra cosa es cuando yo soy el dueño y permítanme insistir en algo bien breve en una cooperativa de energía al igual que una cooperativa de ahorro y crédito al igual que en Copera y seguro que en LegalCoop también las asambleas son anuales la Junta de Directores tiene que rendirle cuentas a la asamblea anualmente y existe una figura que se llama los comités de supervisión que están ahí para auditar también a la Junta de Directores o sea el nivel de transparencia que mencionaba Rubén ahorita en las cooperativas es real y mientras más personas hay en las cooperativas por lo general más dinámicas son las asambleas para que se dé esta transparencia así que de nuevo Delvis insisto para mí mover la generación de energía del aparato corporativo público a cooperativas de ciudadanos municipios y consumidores me parece una gran idea fantástico pues se me ha terminado el tiempo eso es lo que no me parece fantástico porque la verdad que estoy fascinada con esta conversación con ustedes así que amigos bueno en otro momento tendremos que seguir hablando de cooperativismo porque es que hay mucha tela de donde cortar pero creo que ustedes han arrojado muchísima luz en el día de hoy así que muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta mañana y a ustedes amigos muchísimas gracias por escucharnos hasta mañana gracias por ver el video Gracias por ver el video.